La Segura, la primera, perdón, Karen, la primera que va a patear porque es la competencia más fuerte, es la Segura. Yo he visto una cosa en esos días que dijo, la Segura, si sacan a Karen, que me saquen a mí. Babies ni siquiera han ingresado a la casa de los famosos algunos participantes y ya están rajando de varios de los que están adentro sin saber bien las cosas. Por ahora vimos a Tania, creo que se llama, diciendo que supuestamente Karen no era sincera con la Segura y que la estaría utilizando. Ahí les puse un pedacito, no está todo lo que dijo, pero realmente me dejó sorprendida. Así que ya sabemos esta, en contra de quién estaría en la casa de los famosos. Iría por la reina, iría por Karen Sevillano, que es una de las participantes que más se ha llamado la atención en esta temporada y que además tiene el cariño, pero también el odio de muchas personas en redes sociales. ¿Qué tal les parece la actitud de estos participantes que ni siquiera han entrado a la casa y ya están hablando? Tienen que esperar que mañana Colombia decida quiénes van a entrar a esta casa. Por otro lado, hemos visto que los participantes dentro de la casa de los famosos los que ya están, pues han estado muy preocupados por todo lo que podría pasar con ese sobre. Ya presienten que pueden entrar nuevos participantes, como se van a ir dos personas, sienten que les quieren meter a la fuerza a otros. Y a propósito de lo que está diciendo Tania Valencia en la casa de los famosos de Karen, ¿ustedes creen que Karen sea capaz de traicionar a la Segura? ¿La creen capaz de una bajeza de estas? Yo la verdad no creo, yo siento que ellas son muy buenas amigas y que Karen no sería capaz de hacerle nada a la Segura. Les recuerdo que las votaciones están abiertas, ustedes pueden ingresar a la página de la casa de los famosos y elegir por su famoso favorito. Por favor, elijan gente que dé contenido, gente que sea buena, que no venga con cierto pasado tormentoso en otro reality, de pronto de maltratar a las mujeres o de ser grosero, sino gente que venga a aportar cosas bonitas. Los invito además para que me sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Y recuerden comentar mis videos, dejar su like y dejarme mucho amor. Los quiero muchísimo, vamos a seguir dándola duro aquí con la casa de los famosos.